En este nuevo Día del Juez, quiero saludar a cada una de las personas que a lo largo de nuestra Nación ejercen la jurisdicción de manera autónoma, imparcial e independiente. Conmemorar la designación de los primeros jueces de nuestra República nos lleva a recordar el papel que la Judicatura ha tenido en la configuración de este país. Esta historia, de la cual formamos parte, nos debe inspirar y llevar a renovar nuestro compromiso con los valores y principios fundamentales que guían y confieren dignidad a la función jurisdiccional. Hagamos de esta celebración una invitación para fortalecer nuestra convicción en los principios y valores que orientan nuestra labor, teniendo como horizonte la misión que la sociedad nos ha encomendado, que no es otra que impartir justicia y proteger los derechos de las personas y así seguir contribuyendo a la paz social y al fuerte nacimiento del Estado de Derecho y la democracia. Reciban cada uno de ustedes mis mejores deseos y saludos fraternos. Poder Judicial de todos y para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.